Y para abordar los diferentes estrenos, esos tres títulos que nos proponen, las salas Lara, Cines Lara aquí en Soria y también los otros dos estrenos de Cines Mercado, contamos con Alberto Abad, una tarde más, gracias por acercarte. Muy buenas. Bueno, tenemos estrenos también para todos los públicos, como solemos hacer, algunos vienen pisando fuerte en lo que a título respecta y también vienes con una recomendación, ¿verdad? Efectivamente, como cada semana. Eso es, pues si te parece vamos a comenzar ya por los estrenos de Cines Lara. Vale. Pues vamos a empezar con El Cuervo. ¿Qué fue lo primero que te gustó de mí? Pensé que estabas totalmente roto. Eres mi alma gemela. Eres mi alma gemela. Cuando alguien muere. Un cuervo se lleva su alma a la tierra. Bueno, empezamos fuerte con los estrenos en Cines Lara, El Cuervo, que nos habla un poco de lo sobrenatural, de ese mundo de los vivos, de los muertos. Cuéntanos, háblanos de ese director, de los diferentes actores. Pues digamos que esta película viene de una idea original que salió en el 1994, que es la película de El Cuervo, protagonizada por el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Y en este caso tenemos a Bill Skangar, que hace de protagonista del propio cuervo. Este actor viene interpretando películas como la de It, que todo el mundo lo conoce de ahí. Y la historia se basa en un cómic. En un cómic escrito por Jens O'Barr, que cuenta la historia de cómo el poder de la venganza hace que el alma de un cuervo haga resucitar a una persona para poder venganza de la gente que la ha matado a él y a su pareja. ¿Cuál es el estilo de esta película? Hemos hablado de que es un thriller, en este caso sobrenatural. ¿Cómo quizá acotarías ese estilo? Yo creo que tiene un rollo como, por ejemplo, típicas películas así como estilo Sin City, por lo menos la película original. Está por esos toques que tiene también un poquito como rollo de las últimas películas de Batman, la que vimos hace poco en cines, hace un par de años. Y yo creo que es una película que tiene buena premisa y que va a ser un poco difícil quitar el legado de la original del 94. Porque contamos como una película que el probre Bando Lee falleció en el rodaje por un disparo de una bala que estaba confundida en el cargador y que supuestamente tenían que haber sido fogueo y una de las puntas se quedó encasquillada en el arma y fue la que mató al actor en el rodaje. ¿Y eso cómo se solventó? Porque claro, si te cargas o se muere, fallece el actor. Pues les quedaron unas escenas de rodar por ahí y utilizaron efectos de cámara, de oscuros, que no se le vía la cara al actor, que era su compañero de escenas arriesgadas y eso, pues lo utilizaron de forma que no se le viera la cara y todo eso. Claro, yo creo que están mitinizando el hecho de que la primera es por eso. No sé si yo la he llegado a ver, pero puede estar hasta el nivel de la original. Eso ya cada uno como... ¿Habla de la maldición de la familia Lee? No, 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 no. Ah, vale. No, 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 sí, bueno. A ver, yo qué sé, también es un poquito curioso la historia de la familia de los Lee con todas estas especulaciones y leyendas urbanas que corren por ahí. Vamos, queda para otro programa, para la claqueta, para montarnos nuestra propia película de ello. Efectivamente. No sé si te llama El Cuervo, como thriller, como película, si esa sería alguna de las escogidas, un miércoles, un jueves, que te acerques a las salas. De las que se va a hablar esta semana, yo creo que sería la más indicada que fuera a ir a ver yo al cine. Pues esa es una de las películas, pero no la única. Seguimos un poquito más en Clave Oscura y en este caso la siguiente propuesta que nos hacen llegar desde Cines Lara, aquí en Camaretas en Soria, es Diabólica. Esta cinta nos cuenta la historia de Curtis y su familia cuando son seleccionados para probar AIA, un innovador asistente familiar digital que lleva el concepto de hogar inteligente a un nuevo nivel. Con sensores y cámaras instaladas en su casa, AIA no solo aprende los comportamientos de la familia, prometiendo hacer la vida más cómoda y eficiente para todos. A medida que AIA se integra más profundamente en sus vidas, la familia comienza a notar que el asistente digital tiene su propia agenda. Para proteger y optimizar el bienestar de la familia a cualquier precio, AIA se vuelve cada vez más intrusivo y controlador. Pues desde luego que un argumento que se acerca un poquito, salvando las distancias Alberto, a la inteligencia artificial actual, a todos estos sistemas, que da miedo. Yo siempre digo que las películas que a mí me dan miedo son las que más a la realidad se parecen. Y esto, hombre, en un futuro muy lejano, pero esperemos no llegar a ese punto, ¿no? Bueno, no sé yo si tan lejano, ¿eh? Esperemos. A ver, yo también estoy un poco en contra de la inteligencia artificial y todo lo que conlleva y todo lo que está llevando a mí mismo a día de hoy, la suplantación de identidad y todo eso. Y esta película me puede recordar perfectamente a un episodio de Black Mirror, de la serie, incluso al villano Half-Life 9000 de 2001, una especie de aparato que tiene vida propia, ¿sabes? Los Simpsons también parodiaron en un episodio de La Casa del Terror exactamente esto mismo y creo que con todo ello estamos haciendo que a día de hoy la tecnología sobrepasa lo que tendría que sobrepasar. ¿Y en todas esas reminiscencias de las películas no siempre acaban bien? ¿O en este caso no vamos a hacer spoiler de esta película, pero...? No sé, tenemos que ver lo que nos quieren transmitir las películas para... Tenemos que hacer exactamente lo contrario, ¿sabes? En estos casos, porque tanta tecnología a veces no es necesario. Pero es como cinéfilo que cada vez más películas introducen en su sinopsis, en su argumento, bueno, pues algunos aspectos de la vida actual, como en este caso la inteligencia artificial o este tipo de asistentes. ¿Cada vez nos vamos a acostumbrar más a verlo en películas de terror, pues también en la propia sinopsis? Sí, y luego también aparte está habiendo un movimiento que hubo hace unos meses, eso de guionistas que estaban en huelga porque querían a algunas grandes productoras como Netflix y esto, pues suplantar a los guionistas y hacer todos los guiones por inteligencia artificial. Claro, pues eso no... para mí yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, esto es un arte y el ser humano es el que tiene que sacar ese arte y lo que nos hace sentir no nos lo puede hacer sentir una máquina. Bueno, eso está claro, Alberto. Fíjate, cada película nos está abriendo un debate. Si en el anterior nos vamos a parecer un poco a cuarto milenio con la maldición de los Lee, en este caso podemos abrir un debate acerca de la inteligencia artificial, que no han sido pocos los que hemos tenido aquí. Vamos ya con otro título y es que muchos en casa se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué pasa para que no hay películas para los más pequeños? Pues sí, sí que hay, para todos los públicos. En este caso, Héroes de Central Park, es la propuesta de Cines Lara. Atento, bufón, está a punto de ver lo que significa ser un héroe. Tú eres el único que puede salvarme. Buen trabajo, chicos. No quiero más tartas en la cara. Y yo estoy harta de que me rescaten. Quiero ser yo la que rescate. Pues detrás de esta fascinante historia que estamos viendo están los guionistas de Toy Story. Un histórico, una película consagrada en lo que respecta a la animación de todos los tiempos. Esto nos asegura una gran opción para toda la familia, como les estamos indicando. La película nos cuenta la historia de un títere fugitivo llamado Don, con una imaginación ilimitada. Y DJ Doggy Dog, un peluche abandonado que necesita un amigo. Juntos cruzarán sus caminos en Central Park y se unirán contra viento y marea para una épica aventura de amistad en la ciudad de Nueva York. Les oí hablar de robar marionetas. Bueno, una película más que utiliza Nueva York como escenario, en este caso a través de la animación. Es igual que también se utilizó, como has dicho, que era de los creadores o guionistas de Toy Story. Que también hace un poco esa idea de la segunda parte de Toy Story. Pero en este caso, por ejemplo, yo creo que desde un punto de vista más a la novela del Quijote. Porque el protagonista no quita ser una especie de caballero con unos sueños y unas visiones, como si estuviera cazando gigantes o cazando dragones. Bueno, en la animación vemos cómo sigue también en auge. Que ha tenido muy buenos estrenos durante los últimos meses, el último año, continúa la apuesta por la animación. Sí, por lo que veo, sí, siempre es cada semana, siempre todos los niños pequeños y la gente no tan pequeña, siempre es agradable que vayan a ver este tipo de películas. Y encima, esta que creo que es una producción francesa o algo así, y también es bueno también tirar por un poquito por el cine europeo. Bueno, pues muy interesante. Y por cierto, al hilo de películas europeas, vamos ya con el siguiente título. En este caso, dejamos las salas de Cines Clara y nos centramos en Cines Mercado. Que esta semana, como les decíamos al inicio de La Claqueta, vienen con dos estrenos. Vamos con el primero de ello, Bonart, el pintor y su musa. Si usted quiere ser modelo... Yo no he dicho que quiera ser modelo, fue usted quien me pidió que posara. Pierre Bonart no sería el famoso pintor sin Marce, su enigmática música y musa, perdón, y compañera, que aparece en más de un tercio de su obra. La película explora su compleja relación, marcada por la reclusión y la dependencia mutua. Marce, con su fuerte personalidad y misterioso pasado, inspira profundamente a Bonart, influyendo en su arte hasta el final. Vemos un drama, un romance también de cine francés. Y es que ha sido alabado también por la crítica. Precisamente, los críticos de cine nos hablan de la complejidad de hacer películas que hablan sobre artistas. Y en esta ocasión, una película que se desenvuelve con soltura. Ya que, por ejemplo, en Cine Europa, nos dicen que los actores son los puntales del éxito de la cinta. Y también, por supuesto, esas cuatro partes en las que está dividida la obra. Habrá que verla para descubrir esas partes y, sobre todo, el buen hacer de esos actores. En la piel del pintor y su musa. No volverás a saber de mí porque me habrá ido. Nunca más. Bueno, pues estamos viendo cómo es una película de cine francés que se ubica dentro de lo que es el drama. La comedia es un género que suele funcionar bien dentro de este cine. Estamos ante un pintor, Gonard, del movimiento Navis. Que es un movimiento que a finales del siglo XIX, principios del XX, la mayoría de artistas franceses lo que utilizaban eran pintar cuadros de estética, de paisajes con colores muy vivos y muy recargados. Que podría luego, posteriormente, ser el tema de la pintura abstracta del próximo tiempo. Es una película a la cual yo creo que estamos ante lo que a los franceses les da muy bien hacer, que es romance y pintura. Bueno, desde luego que para los amantes de esas dos artes, de la disciplina de la pintura, también del cine, tiene una cita con Gonard, el pintor y su musa. Pero no es la única película que tenemos esta semana en los cines Mercado. Y es que la siguiente tiene como director a Jonas Trova. Vamos a verla. Nos vamos a separar. Le falta sal. Vamos. Perdona, ¿qué ha dicho? Que nos vamos a separar, que Alex y yo nos vamos a separar. Nos vamos a separar, no separamos. No, 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 no es una broma, es en serio. Volveréis es el título de una de las mejores películas del director de Jonas Trova, tal y como indica, la crítica. Después de 15 años juntos, Ale y Alex tienen una idea que podría parecer absurda, organizar una fiesta para celebrar su ruptura. Este anuncio deja perplejos a sus seres queridos, tal y como lo estamos viendo en el tráiler. Pero ellos, tanto Ale como Alex, se mantienen firmes en esa decisión de separarse, o quizás no, habrá que verlo. La realidad es la idea de su padre. Vamos a decir, ¿qué coño estáis hablando? Bueno, Alberto, estamos viendo a Jonas Trova, es el artífice de esta película de Volveréis, una de las que tal y como indica la crítica y como decíamos, de las mejores películas. Cuéntanos un poquito más acerca de este filme. No siempre hay que hacer películas de una despedida de soltero, ¿sabes? Es decir, no siempre tienes que tirar directamente antes de casarte. También puedes hacer una fiesta si quieres separarte y no estás contento después de tu relación. No todo, porque no tiene por qué terminar mal. Pues ver que el amor ya se ha acabado y tu relación con tu pareja ya está finiquitada y directamente dices, pues mira, lo dejo, pero voy a dejarlo a lo grande. ¿Sabes? Como cuando se despiden los grandes artistas con un gran concierto de despedida, pues exactamente es eso. Pero que a lo mejor no lo dejan, claro, es que es el momento de esta película y es apasionante precisamente por eso, ¿no? Porque te deja la intriga de lo dejarán, no lo dejarán y fíjate, parece una trama sencilla a priori, pero oye, que envuelve o esconde quizá distintos giros de guión podría ser. Sí, yo creo que ha gustado mucho la gente y encima ganó en Cannes a premio a Mejor Película Europea. Por lo tanto, si la crítica y el público la ha dado ese aprobado, yo creo que es una película bastante interesante. Más, creo que tengo un amigo que me comentó el otro día, tienes que hablar bien de esta película porque verdaderamente merece la pena de ver. Bueno, desde luego al hilo de la crítica de ese premio en el Festival de Cannes, también podemos hacernos eco de las distintas críticas que se pueden leer en los distintos foros cinéfilos. Yo, por ejemplo, tengo aquí apuntado como Oti Rodríguez, del diario ABC, dice que es un prestigioso elogio al legado del propio director de Jonastrova. En el país, por ejemplo, alaban la capacidad de conmover con una comedia que precisamente versa sobre lo que estamos diciendo, el fin del amor. Y también indica en este caso Elsa Fernández que sea la mejor obra de toda su carrera, lo decíamos antes, es una película que está por ver. No sé si tiene una legión de fans Jonastrova como director o bastantes cinéfilos, como es tu caso, no sé si en tu caso le alabas o no, pero si tiene esa masa de gente que es afín a cada una de las películas que hace, que tiene su cita. Yo creo, este Jonastrova, yo creo que es el hijo de José Luis Trueva. No sé cuántas películas lleva él en su filmografía, pero bueno, el legado familiar ahí está y siempre le da, la gente siempre le da el apoyo en estas situaciones. ¿Podría ser uno de los títulos para ver, para disfrutar durante los próximos días, para ti, para Alberto Abad? Yo creo que sí. Yo a lo mejor voy con el colega que me la recomiendo porque tiene buena pinta la película. Pues si vas, ya nos contarás en futuras entregas de La Claqueta, porque ya lo saben, estos son los estrenos, han sido los estrenos de las salas Mercado, pero también de Cines Lara, esas cinco películas que hemos analizado, películas para todos los gustos. Y si lo que quieren es rescatar algún clásico, alguna película, que les puede trasladar a otros, bueno, pues diferentes escenarios, esa es la que nos trae Alberto Abad, que es El Gran Lebowski. El Gran Lebowski, película de 1998, de los hermanos Coen. Cuéntanos por qué la has escogido, por qué nos traes esta semana esa película. Pues la he escogido porque hace poco se anunció la vuelta a los escenarios de los hermanos Gallagher de Oasis después de 15 años de separación y qué directores famosos que sean hermanos han sido ocultos en el cine, pues los Coen. Los Coen son directores que siempre tienen una estética muy clara a la hora de hacer películas, porque hablan un poquito de los bajos fondos y las altas esferas de la cultura americana, ya sea con películas como Fargo, O' Brothers, Barton Frink, Set de Sangre, Valor de Ley, tiene un montón de películas icónicas a lo largo de toda su carrera. Y El Gran Lebowski es mi favorito porque entrelaza muy bien el humor negro con las situaciones cotidianas de que el personaje de El Gran Lebowski en Notas es un tío que de repente entran en su casa, se le mea la alfombra y claro, porque piensan que es Jeffrey Lebowski y en realidad es otro Jeffrey Lebowski. Va a casa de ese Jeffrey Lebowski y le dice, vale, pero en compensación te ayudaré a arreglar tu alfombra, pero necesito que encuentres a mi mujer. Y ahí todo es un poco de trasfondo con gente bastante variopinta. Es una película de estas en las que te atrapa la trama de lo que le sucede, las diferentes peculiaridades que le van sucediendo al protagonista, ¿no? Sí, yo creo que es una película que al principio cuando la ves dices, ¿qué narices estoy viendo? Pero luego con el tiempo dices, esto me está gustando. Es una película en la cual siempre es mi zona de confort porque no conozco a nadie que no le guste esta película. Oye, pues habrá que verla. Yo, por ejemplo, me la has descubierto de Gran Lebowski, me la voy a tener que apuntar y te iré en futuras entregas si me ha gustado o no. Esperemos que sí. Sí, yo creo que sí. Es una película en la cual tiene hasta su propia religión, el dudaísmo. El dudaísmo se basa, que es una religión que se creó en el 2005, y se basa en la filosofía del protagonista, en Notas. ¿Cuál es? De tranquilidad, que nadie me moleste, fumar porros, estar en mi sitio tranquilo, con mi bata y tranquilamente. Es decir, tú puedes ser miembro de ese club con un certificado. Yo tengo un amigo que lo tiene exactamente ese certificado en su casa y es miembro del dudaísmo. Es algo muy curioso. Es más, esta película es tan así, tan bíblica, por así decirlo, porque tiene incluso palabras que salen en la propia Biblia. Aunque la estética en la propia película en sí no te tire a decir, hostia, pues esto no es una película que sea sobre el viaje del héroe ni nada, es del antihéroe, casi, casi. Un tío que está todo el rato diciendo palabrotas, bebiendo el ruso blanco. ¿Sabes lo que es el ruso blanco? No, no. El ruso blanco es... Te iba a preguntar, ¿es propio de la película? ¿También lo he instaurado? Sí, 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 está orado. El ruso blanco es parte de esta película. Es como que tiene un aura esta película. ¿Qué es el ruso blanco? Sí, tiene vodka, leche evaporada y... Agua con misterio. Definitivo. Y luego también tiene como una crema. ¿Sabes? Es decir, eso da un petardazo grandísimo. Bueno, bueno, ya lo estoy viendo y también para llevar a cabo todas las aventuras que nos propone el personaje, ¿a quién va destinada esta película? ¿A quién se la recomiendas? Es que esta película se la tengo que recomendar a todo el mundo. ¿La tiene que ver todos? Es que está... Da igual. Es que hasta a la gente más joven le tiene que gustar. Es que los personajes son tan icónicos y es que las ropas, todo. Es que incluso los actores, yo creo... El propio Jeff Rieger en la película utilizó su propia ropa de su casa. Es decir, hace unos años había rodado la del Rey Pescador con Terry Gilliams y Robbie Williams. Y ¿qué pasa? Él mismo utilizó su propia ropa. Y dijo, pues voy a utilizar la misma ropa en el rodaje de Gran de Bosque. Bueno, una de las muchas curiosidades que entraña esta cinta de 1998 estadounidense. Cuéntanos alguna más. Así que nos atrapes en destripar mucho. Pues que la palabra notas, pues yo creo que se dice 161 veces en toda la película. ¿Las has contado? A ver, contarlas no, contarlas no. Pero he estado leyendo, informándome de todo esto. Es más, tengo un canal de YouTube de curiosidades de cine. Y tengo una entrevista con unos amigos que hacemos hablando sobre esta película. Estamos en torno a unos 30 minutos desglosando totalmente la película. Escena por escena y vamos, empapándonos. Pues precisamente el hilo de las escenas. Estamos viendo aquí en pantalla y en sus casas también lo estarán viendo. Algunas de las escenas más representativas, icónicas de la película. No sé si te tienes que quedar con una. Esta escena, esta escena. ¿Esta? Esta escena. Mira, precisamente hemos estado en el clavo. John Turturro, haciendo de Jesús. Este personaje se come en la película y solo sale dos minutos en la película. Dos minutos. Sí, sí, dos minutos. Lo creó él mismo, el personaje, y ha pasado a ser uno de los personajes más importantes secundarios de la historia del cine. Es más, el propio John Turturro no iba a salir en la película. Ya habló con los Coen, porque siempre es habitual en sus películas, y dijo, dame un personaje que voy a intentar hacer esto. Es más, yo estuve con el propio John Turturro y en Madrid le llevé un póster y me firmó. De Gran de Bosque, sí, sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Ibas exclusivamente allí? Sí, sí, sí. Fui exclusivamente allí y me llevé el póster y la verdad que el tío muy majo y muy cercano y digo, pues, ¿sabes? Que sale muy poco en la película, pero es que se come al resto de personajes. Por ejemplo, el personaje de Steven Buscemi, que también es un actor muy recurrente en las películas de los Coen, siempre en cada película de los Coen muere de alguna forma diferente, ¿sabes? Los que vean la película entenderán cuando llega ese momento, pues es un momento muy gracioso. Que si no lo habéis visto no voy a spoilear, no voy a decir nada. Mejor, mejor. Que, oye, desde luego estás enganchado a muchos espectadores, yo lo tengo claro, a verse el gran Lebowski. Que te voy a preguntar también acerca de la película, si fue en su momento un taquillazo, si también incluso recibió distintos premios. No sé si en ese sentido también fue respaldada en su momento. Sí, sí fue respaldada. Lo que pasa es que es una película que se ha ido ganando al público con los videoclubs y todo eso, y con los visionados de la gente que lo ha ido descubriendo poco a poco, ¿sabes? También es una película que es muy marcado el sello, porque es una peli que empieza con una trama, pero luego esa trama va totalmente diferente. O sea, utilizan lo que es la alfombra del Notas como un McGoofy. Un McGoofy quiere decir, como en la película del Psicosis, de que la protagonista lleva un maletín con dinero. Pero la trama no va a ir por el maletín con dinero, va a ir diferente, va a hacer un recorrido totalmente. Como que juega un poquito con el espectador que te despista, quizá. Sí, te despista, pero no te llega a dejar que no sabes por dónde va la trama, sino directamente te va llevando por diferentes caminos. También es una película que culturalmente el sonido es muy importante. Utiliza música de los Yeezy Kings, Hotel California, cantada en castellano, y en los años 90 los americanos estaban loquísimos escuchando esa versión. No me des una curiosidad más, que esta misma tarde noche voy a acabar viéndomela. El gran de vos, que es la recomendación de Alberto Abad esta semana en La Claqueta, te espero siempre y cuando puedas, si quieras, la semana que viene con más recomendaciones. Muchas gracias. Gracias a ti por venir a La Claqueta, por abrirle una semana más, por hablar de cine. Y a los amigos de ustedes, a partir de ahora, cuando comience la cabecera de La Claqueta, van a tener que sacar papel y boli para ir apuntando curiosidades, pero sobre todo títulos, para ir a las salas, pero también para disfrutar del cine en casa, que también de eso se trata. Sí, yo creo que esta persona, si la queréis ver, creo que está en Amazon. Sí, mal no recuerdo. Pues a contratar a Amazon o si no, a disfrutarla. Gracias Alberto. Igualmente. Y nosotros seguimos con el magazine, hacemos una breve pausa de publicidad, pero en tantos minutos estamos de vuelta. Vamos a seguir hablando de cultura de arte, en este caso poniendo el foco en la Casa de la Juana. Por el camino del desierto, el viento me despeina, su aroma de colita no nada.